Novak Djokovic se prepara para afrontar esta edición más de los Juegos Olímpicos 2024. En esta primera ronda el serbio debutará ante el australiano Matthew Edwin y de ganar ambos se verían las caras con Rafael Nadal en segunda. En la previa a esto en conferencia de prensa no le dejó un título muy importante sobre el cambio de era. Soy consciente de que con la retirada de Nadal y Murray tras los Juegos se acaba una era. Creo que mi carrera también está llegando a su fin pero hay y habrá tenistas mejores y capaces de asumir el peso de ser los mejores. Luego añadió no tengo en mente la retirada aunque sé que a mucha gente le encantaría que lo hiciera para que esta era termine. Pero creo que mientras quede al menos uno de nosotros esta era seguirá vigente. He estado presente en el cambio de muchas generaciones en los últimos 15 años. Y el final es nada más cerca que el principio pero todavía disfruto de la competición y seguiré hasta que no la disfrute más. También Djokovic habló de la despedida que tendrá Murray en París. Espero que Andy tenga la mejor despedida posible en su último partido de competición aquí en los Juegos Olímpicos para él y para su país. Es una leyenda de nuestro deporte y ha sido un jugador increíblemente importante para el tenis a nivel mundial. Más aún con todos los resultados y logros que tuvo. Todavía no ha dicho cuándo será su último torneo así que ojalá y por el bien del deporte pueda surgir. Estas fueron las palabras de Nole y bueno hasta el momento Novak no cuenta con ninguna medalla de oro obtenida a lo largo de esta carrera. Y solamente logró una de bronce en Beijing 2008. Por esto afrontará esta edición de los Juegos Olímpicos con el sueño por supuesto de ganar lo último que le falta. No. ¡Suscríbete!